Bienvenidos a Estilocracia, amigos estilócratas. Recuerden que en Estilocracia vamos a entender que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Fíjense ustedes en esto que es muy raro, como es la globalización. Es una marca fundada en 1966 por unos americanos en Los Ángeles, California, pero actualmente pertenece a unos coreanos. Pero son unos tenis finos, son unos tenis de piel que no son necesariamente atléticos, pero tienen muy buena duración, tienen muy buena presencia, son unos sneakers clásicos que le gustan a muchísima gente porque tienen buena estampa, tienen buena confección, sus estilos son finos y delicados y la verdad es que tienen muy buen mercado tanto en México como en el resto del mundo. A ver qué les parece lo que les vamos a contar acerca del tenis K-Swiss. K-Swiss. K-Swiss es una marca de tenis que los amantes de los tenis deben conocer. Empezó como una pequeña marca californiana y hoy es una marca sudcoreana que se vende en 80 países y en los 5 continentes. K-Swiss fue originalmente una marca para tenistas. Como practicantes del esquí y el deporte blanco, los fundadores de la marca se inspiraron en las botas de esquí para crear un zapato que ayudara a los movimientos agresivos de un lado a otro de los tenistas. Así nació el clásico K-Swiss Classic en 1966 y debutaron nada más que en el torneo de tenis Wimbledon. A más de 40 años de su nacimiento, hoy los K-Swiss Classic siguen vendiéndose y reeditándose. Si eres amante de los tenis, debes conocerlos. En 1992, patentaron un sistema de amarrado de agujetas diseñado para darle más soporte al usuario durante los movimientos laterales. Esto quizá provocó que un año después, los basquetbolistas de la NBA empezaran a usarlos y que empezaran a distribuirlos en el Reino Unido y en Europa. Más de un millón de pares, los Alteso. Con un blanco prístino y las líneas clásicas de K-Swiss, en 1998, K-Swiss colocó este clásico en todo el mundo, vendiendo un millón de pares en un solo año. Para el 2000, con Todd Woodbridge y Mark Woodforge ganando el Abierto de Francia, calzándonos K-Swiss, la marca llegó a su pico, lo que ocasionó que en 2002, Forbes la ranqueara entre las primeras 10 pequeñas compañías mundiales. Ana Kurkinova, la bellísima campeona imbatible del deporte blanco, se convirtió en su embajadora. En la primera década de este siglo, K-Swiss lanzó a los Ariac, que fueron especialmente diseñados para el incipiente arte de correr acrobáticamente en la calle, que es el parkour. Terminando la década, K-Swiss ganó el premio de mejor calzado para corredores, de acuerdo a la red de revistas mundiales para corredores. Y entonces presentaron los Tube, un nuevo concepto que utiliza estructuras tubulares para proteger la base del pie y con una figura de 8 en la plantilla. La tecnología de Tubo ofrece una plataforma de cómoda para uso rudo. El contexto era promover el tenis para Ironman, marca que es parte del grupo K-Swiss. Esperamos que lo que les hemos contado acerca de K-Swiss les satisfaga y les dé un panorama más amplio acerca de cuántos tenis hay y cuáles son los que pueden escoger para su propia personalidad. Les agradecemos muchísimo su atención y les recordamos darle like al video, suscribirse a nuestro canal y tocar la campanita para que sepan que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias. Gracias.